Yo soy muy competitiva, pero ¿dónde es? No me voy a competir en un baño o en la comida, o sea, no, yo no sé. ¡Quiero irme a vivir al techo, mi amor! El día de hoy, en la casa de los famosos, Patricia le menciona a los famosos que ella es una mujer muy competitiva, pero que no se va a estar peleando por los baños o por la comida, que no, que si tú vas a pelear por algo en esta casa, debe ser algo razonable y no solamente por mínimas cosas, como lo ha estado viendo. Y bueno, Clovis le menciona que ella tiene que entender que también ellos tienen que conocerla, porque ella sabe muy bien todo lo de afuera, pero ellos no la conocen, por lo cual ella menciona, bueno, yo soy en el punto de que aquí ya todo está dividido y yo no puedo formar un grupo, por lo cual incluso quisiera vivir en el techo para estar, pues, haciendo yo un juego individual. Y a Leska le menciona, lo que tú tienes que hacer es revivir juego. Y menciona, no, yo no tengo que revivir nada. Si mi juego es individual, yo voy a jugar con mi propósito y voy a defender lo que yo quiero, porque no voy a estar peleando por un baño, por dividir comida, no, esas cosas restan. Lo mejor aquí es presentar valores. Y a Leska le menciona, bueno, tú tienes el privilegio de que te puedes ir a cualquier lado y nadie te va a juzgar. Como eres la nueva, nadie te va a decir nada. Y a Leska le menciona, perfectamente así es, ya que tú puedes hablarle a unos o hablarle a otros, pero nosotros no nos podemos meter a tierra, porque ellos no van a querer que nosotros escuchemos lo que ellos hablen. Y menciona, Patricia, bueno, yo aquí voy a trabajar en mí y en mi juego individual. Bueno, como puedes ver, Patricia sí se la va a aventar sola, de momento, pero ya les dejó en claro que no se pelea por cualquier tontería. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!